Estamos con Julián, un nuevo socio refundador. Juli, contanos cómo estás viviendo este momento. Y la verdad que una emoción espectacular poder caminar por el campo de juego, aportar el metro cuadrado, colaborar y ver el trabajo que están haciendo ustedes conjuntamente con el club. La verdad que estamos viviendo un momento histórico en San Lorenzo. ¿Alguna vez pensaste que vas a formar parte de la historia del club? ¿Tú? Así no, uno lo sueña. Yo soñaría hasta con ser presidente, pero esto no. No me imaginé esto único en el mundo. Y mirá, la gente, es una cosa de loco. Estás colaborando con La Vuelta, que es muy importante para todo el pueblo azulgrana, y aportaste tu granito de arena con tu metro cuadrado. Tal cual, tal cual. Lo saqué en 12 cuotas, ahora vamos a ver si sacamos otro. Lo que sea, hay que llegar. Hay que llegar, hay que seguir a la gente. Le decía en Marcelo una charla, le decía que hay 20.000 personas que aportamos. Somos 4 millones, no nos cuesta nada. Nada. ¿Y cómo imaginas el día que volvamos? Y como siempre, lo mejor. Como fue Marruecos, como fue Catamarca, como cada vez salimos campeones, cada vez que hacemos una marcha, demostrar que somos los mejores de Argentina, lejos, la gente. La gente de San Lorenzo. Julita, nueva sociedad refundadora. Sí, estoy, pero loca, loca, loca de contenta. Tuve todo el parate de la Copa América, así que era como, ¿cuándo llega el partido? ¿Cuándo llega el partido? Así que estoy muy contenta. ¿Soñamos este momento? Te juro que sí. Los partidos en el medio de Argentina fueron como, vamos, 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 que ya llega. Una menos, una menos. Una menos, una menos. Y hoy me escapé un poco antes del trabajo, así que vine corriendo, estoy muy contenta. Pero vale la pena, te transformaste en sucia refundadora. Creo que vale la pena, sí, 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 sí. Esto me lo inculcó mi papá desde chiquita, así que la verdad que estoy re contenta. Muy contenta, muy contenta. ¿Sos consciente de que estás formando parte de la historia del club? Soy consciente de que estoy en su sueño, que todavía no estás como creer en este sueño, que la verdad me encanta, estoy muy contenta de hacer historia con San Lorenzo. Y cuando pises el estadio en Avenida Plata, vas a decir, ¿uno de estos metros cuadrados lo aporté yo? Esta baldosita es la mía, sí, sí, sí. Muy contenta, la verdad. Muchas gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias.